Seguimos conversando en el panel de Estado Nacional y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro segundo invitado de este domingo, el ex candidato a la presidencia José Antonio Kast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Además, echaba de menos a mi socio Vidal aquí. Sí, yo me imagino a que se engañaban, ¿no? Van a tener tiempo ahí para ponerse al día. Yo soy parte de la salida militar, además, como ex cadete. O sea, votó por mí. Votó por mí. Votó por mí. Reconoce. José Antonio Kast, reservista. Usted le entregó su respaldo inmediatamente a Sebastián Piñera una vez terminada la primera vuelta, cuando ya se conocían los resultados, de manera incondicional. Posteriormente, Manuel José Osandón se sentó a conversar con el expresidente Sebastián Piñera y también le entregó su respaldo, pero con condiciones, diciendo incluso que si no cumple va a ser su peor enemigo. ¿No debería haber usted exigido algunas condiciones a cambio, haber puesto algún tipo de elementos sobre la mesa antes de entregar ese respaldo de manera incondicional? Bueno, cada uno hace una lectura de lo que ve. Yo esa noche vi una lectura de que el gobierno había fracasado, porque claramente su candidato estuvo a punto de no pasar a la segunda vuelta, que es el candidato de Francisco Vidal. Así es. Y nosotros juntos marcábamos bastante más que ese candidato, y para mí Chile está primero. Por lo tanto, yo dije, bueno, aquí la única manera de enfrentar lo que viene hacia adelante con fuerza y con entusiasmo es que yo vaya, salude al ganador legítimo de la primera vuelta. Y eso no requiere condiciones, porque si Alejandro Guille llegara a ganar, ¿qué condiciones voy a poder conversar yo sobre una mesa? Si nos van a cerrar la puerta con más candados que lo que hizo Michel Bachelet. Entonces, frente a eso no hay que perderse. Si aquí o miramos hacia adelante, con el futuro claro, de crecimiento, con Sebastián Piñera, con muchas diferencias que podemos tener. Si yo no he bajado ninguna de mis propuestas, pero frente al retroceso general que va a sufrir Chile si sale Alejandro Guille, no hay donde perderse. Y Manuel José Sandón hace una lectura algo distinta. Él traía una disputa anterior por las primarias, pero que quedó en el olvido. Yo me alegro que se sume. Más allá de que él diga que va a reclamar o no va a reclamar, si es que Piñera... Lo importante es que pueda reclamar con Piñera presidente. ¿Qué le parece esa postura en relación a que él va a ser una especie de fiscalizador de que se cumplan las condiciones que él puso sobre la mesa a la hora de entregar su respaldo? Carlos Carlos hace de eso porque eso quiere decir que Piñera es presidente. Si no, ¿a quién nadie va a reclamar? O sea, aquí es que es súper claro. Lo primero es que Piñera salga presidente y si él tiene alguna duda respecto a lo que está pasando, bueno, que vaya, lo plantee y se siente una mesa como nosotros aquí y converse. Con Guille no va a tener ninguna posibilidad. Si Guille hoy día está tironeado completamente por el Partido Comunista, por lo que queda del Frente Amplio y que lo apoya, que no lo apoya, porque las declaraciones del Frente Amplio dan mucho que desear en la ambigüedad con la que se plantean frente a este nuevo escenario y claramente no es que sean más. Si lo que dice Francisco Vidal en el panel anterior dice, somos más. ¿Quiénes son más? 56 más que 44. O sea, cuando Jackson Digo dice, Guille es el candidato de la nueva mayoría y no votaremos por él. Guille no es el candidato de la nueva mayoría, no lo es. Cuando Jackson Digo dice, dudo que la gente que nos apoya respalde a Guille en la segunda vuelta. Boric, Alejandro Guille es un servidor, es un servidor pasado en Copa Nueva. Y estas son las más suaves que saquemos. Entonces, ¿quiénes son más? Si no los quieren. Si cuando Alejandro Guille fue a pedirles que se sumaran, le dijeron viejo tal por cual, pues no queremos nada contigo. Porque ese es el Frente Amplio, parte del Frente Amplio, porque también el Frente Amplio uno dice, bueno, ¿quiénes son? Pamela Giles, Floricita Motúa, Bernales del Sur, que fue subsecretario, Serebi de Vigilas. ¿Quiénes son? Pedro Velázquez, ¿va contigo? No tengo idea. Jaime Mulé. Jaime Mulé los vilipendió cuando era en gobierno. Pero esos no son Frente Amplio. No se sé, pero tú dices las fuerzas progresistas y sumas a todos. Sumas hasta René Zafirio, si René Zafirio les dijo la presidencial. No, no, la presidencial. Pero sí perdieron en toda la línea. Y lo que es más grave en este momento es que estos señores son unos terroristas legislativos. Porque hoy día, con minoría, están tratando de imponer urgencias legislativas cuando ya no tienen el poder. Ustedes bajaron del 56% al 36%. Y hoy día quieren sacar adelante leyes que transforman todo antes de irse. Eso sí que es mala leche. Y tú mismo, que eres un gran asesor, tú deberías decirle a la presidencial, párela, ¿sabes qué más perdimos? Somos menos. Yo le diría, amúrela. Mira, mira, es un terrorista legislativo. Sí, terrorista legislativo. ¿Prefiero ser terrorista legislativo? Ah, pero lo reconoce. Es mejor terrorista legislativo que terrorista Estado. No, aquí también son, si tampoco enfrentan el terrorismo a la delcanía. Entonces, por todos lados están mal. Bueno, pero... ¿Nicolás quiere...? Sí, yo una pregunta... Sí, sí, inmediatamente, pero es que hizo también en referencia al Frente Amplio. Me parece importante que Nicolás pueda presentar. Bueno, como sabrá la audiencia, nosotros compartimos muy pocas cosas, casi nada, pero sí compartimos algo, y es que tanto tu candidatura como la candidatura de Beatriz Sánchez apostaron por una pelea cultural, por instalar ciertas ideas, y disputarla y hacer una campaña muy basada en un aspecto programático para instalar cosas, para correr el cerco, para presionar a los otros, a que se muevan en esa dirección. Nosotros creemos que teníamos más posibilidad de pasar a la segunda vuelta, como se demostró, pero ambas compartían eso. Yo veo hoy día a Sebastián Piñera comprometiéndose en la gratuidad. Leí hoy día la entrevista a Chadwick en la mañana, donde ya no hablan contra la gratuidad, sino que dice, mire, el problema, no sé si lo dice como un problema, no me acuerdo exactamente, pero sí dice, la gente siente el tema de la gratuidad y nosotros nos tenemos que abrir en ese aspecto. Entonces, yo veo la candidatura, veo cómo todos están hablando del programa del Frente Amplio, entonces tú dices, me dicen si se acerca o no se acerca, algunos dicen que se acerca mucho, otros dicen que se acerca poco, pero en el fondo yo siento que esa pelea cultural que ambos estábamos tratando, nosotros del Frente Amplio dimos cancha y tira el agua a tu opuesta, porque nadie está hablando de tus propuestas y tu candidato a presidente está hablando de la gratuidad. Entonces, ¿no sientes que hay un fracaso en esa dimensión? Porque yo creo que tu votación es bien buena, ¿no es cierto? Todo eso es indiscutible, para lo que se esperaba, es una muy buena votación, pero una votación que no se traduce, ¿no es cierto?, en eso que nos une, que es la apuesta por correr el cerco y por... A ver, mira, yo todavía no entiendo cuál es la posición que ustedes tienen ahora, porque yo lo he entendido ante la campaña, pero cuando ustedes dicen, bueno, puede ser, puede no ser, puede, mira, es bueno, es malo, quiere decir que el Frente Amplio no es una sola estructura. Hablamos de eso en el periodo de usted, es otra pregunta, hablamos de eso en la parte anterior. Para explicar lo que yo quiero decir, tengo que primero descifrar lo que yo creo que son ustedes, que son una especie de bolsa de gato, que juntan gente, ahí están peleando entre ustedes. Por ejemplo, te doy un ejemplo, nosotros creemos en la gratuidad y tu candidato hoy día se está abriendo al tema de la gratuidad. Por eso, eso es lo que estoy preguntando. Eso es lo que estoy preguntando. Yo no creo, pero yo al menos me senté con el actual candidato, que es mi candidato, y le digo, mira, yo te voy a apoyar, pero cuando sea gobierno, yo te voy a pelear, lo que sea, porque no haya gratuidad universal, porque no creo que la gratuidad universidad deba pagarle la universidad a mis hijos. ¿Ustedes creen que sí? Porque Yuri Yaks una vez me dijo, mira, hasta tus hijos deberían tener la universidad gratis. Te queremos subir los impuestos también. No, si más allá de eso, cualquier peso que una persona pobre paye, cuando una persona compra un kilo de pan, mil pesos, 200 pesos son IVA, ningún peso de esa persona más pobre debería llegar a financiar la educación de mis hijos. Súbeme los impuestos a mí, pero no uses el impuesto de los más pobres, porque los impuestos van a un fondo común. Entonces, igual estás sacando plata a los más pobres. Y mis impuestos, mis impuestos, úsalo para sacar a la gente de la pobreza. En la práctica, en la práctica, lo que diferencia, eso es cierto que nosotros proponíamos hacer otra vez de impuestos, pero proponíamos subir los impuestos de manera tal que tú no solo ibas a financiar la educación de tu hijo, sino que ibas a financiar a la gente que compra ese pan por mil pesos. Bueno, es que yo quiero financiar... Y la educación y la salud no han mejorado. Pero en la línea de que yo me puedo sentar en la mesa con el candidato Sebastián Piñera y debatir. ¿Ustedes con quién se van a sentar? Porque no sabemos. Porque la mitad se van a sentar con el niño y la otra mitad no se van a sentar con nadie. Puede ser que yo sea inexperto en hacer preguntas. Pero siento que hice una pregunta y no estás respondiendo mi pregunta. Mi pregunta es... Yo entiendo perfectamente tu postura y me parece razonable. Entonces tú te sientas con Piñera y dices yo prefiero que sea presidente Piñera y después pelearía esas cosas. Mi pregunta no tiene que ver con eso. Mi pregunta es que esa pelea cultural que tú estabas dando, los temas que tú pusiste, no están hoy día en la palestra. Están. No, no, no. Perdón, pero uno lee la entrevista de Chávez y está hablando de nuestras propuestas. ¿No es cierto? ¿Para qué decir nueva mayoría? Entonces, ¿nos sientes que hubo un fracaso en eso? Yo estoy aquí directamente debatiendo contigo. Y si te fijas, nosotros somos contradictores. Ellos ya quedaron fuera. Exactamente. Pero nuestra idea son las que están en la mesa y no están las suyas. Y mis ideas también están. ¿Cuáles? Y voy a seguir debatiéndolas. La defensa de la vida, la defensa de la familia, la calidad de la educación. ¿Qué cosa ha comprometido Piñera al respecto? Para entender. Piñera es contrario al aborto. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Y ha propuesto...? Piñera... ¿Ha propuesto...? ¿Él propone revertir entonces la...? Yo propuse derogarla, él la va a modificar. Pero es bastante más cerca que ustedes que creen en el aborto, y muchos de ustedes creen en el aborto hasta los nueve meses. Yo tengo un punto común con él. Ustedes no tienen un punto común con ello. Después, en el tema de la educación. Yo creo en la educación desde proyectos educativos que dirigen los padres. Ustedes creen y defienden la ideología de género. Piñera no. Piñera no está por el tema de la despreciación de los niños. No está por la hipersexualización de los niños en los jardines escolares. Mi señora fue a entregarle el proyecto Más Familia. Y se lo entregó. Tuvo una hora y cuarto comenzando con él. Y hoy día ella y yo estamos viajando por Chile. Diciéndole, mire, vote por responsabilidad. Porque si vota por ustedes, esas personas que hoy día tienen libertad religiosa, no la van a tener porque tú eres partidora de la inmordaza. Yo no. Sigo pensando, sigo pensando que no contestas mi pregunta. Pero si te estoy diciendo, estoy debatiendo contigo. Me parece muy bien, me parece súper bien, súper bien, que tu señora le entregue un proyecto que me tiene que conversar en una hora. Pero yo que leo los diarios, no he visto nada de eso. O sea, un hecho objetivo que no se está discutiendo. ¿Saben lo que falta? Falta más calle, menos analista y menos encuesta. Porque aquí podemos debatir de todo. Pero en la calle, la gente no quiere lo que ellos propusieron. Quieren volver a recuperar la educación de sus hijos. Quieren tener buena calidad de la educación. ¿La gente quiere en la calle que una niña de 13 años violada no pueda interrumpir el embarazo? ¿Tú crees que la gente quiere? Mira, yo vengo llegando. Yo no sé cuándo fuiste la última vez. A Lota, Curanilagüe, a Coronel, a Chiviana, a Los Ángeles. No soy candidato, no tengo por qué. Ah, bueno, yo tampoco soy candidato hoy día. Y estoy recorriendo porque me interesa conocer la realidad de la gente. Y una cosa que ustedes piensan acá, la gente no la piensa. Ayer en Curanilagüe, donde aprovecho de mandarle salud a Andrea Aguilera, concejal, que ayer me recibió. Nadie me hablaba del aborto. Todos me hablaban de la seguridad ciudadana. Todos querían educación para sus hijos. Todos querían progreso. Querían trabajo digno. Cosa que ustedes no han sido capaces de dar. Dime una propuesta. Vosotros, pero yo sí que no tengo... Con suerte ya a mí me dan trabajo. Yo dar trabajo a los... ¿Quién es tu diputado favorito? Mi diputado favorito, Gabriel Boric, por supuesto. Ahora tengo más, sí, para ser favorito, pero ese es mi... Ahora, Rafael, solo para recoger el punto de Nicolás. Está levantando una banderita. No es una derrota desde el punto de vista político que finalmente el candidato de Chile Vamos recoja el tema de la gratuidad para su programa. Pero ¿cómo hacer una derrota política? La derrota política sería no estar aspirando al gobierno. Eso es recoger una propuesta. La derrota política en el sentido de que esa fue una idea que efectivamente puso sobre la mesa el movimiento estudiantil y el frente amplio desde un inicio. Pero el mismo movimiento estudiantil que entró al gobierno con Giorgio Jackson y a la mitad hicieron un gran frente amplio, como le dicen, porque entraron, hicieron caja y se fueron. Pero mi pregunta va por lo que hace Chile Vamos y lo que recoge la candidatura Sebastián Piñera respecto a ese punto en particular, para dejarlo claro. Bueno, pero ¿por qué hacen...? Mira, derrota política es cuando tú pierdes en toda la línea. Eso es una derrota política. Esto es una propuesta que está sobre el debate. Él dice, yo quiero más gratuidad para los CFT y los IP y la medida que se pueda. ¿Usted no está de acuerdo con esa propuesta? Yo no creo en la gratuidad universal. Yo creo que nosotros tenemos que tener pagos y créditos y becas. Lo que pasa es que es una propuesta. No se ha llegado a materializar. Cuando se materialice, yo voy a decir, mire, ¿sabe qué más? Esto de aquí no me gusta y yo me lo voy a jugar por esto. Pero está dentro del programa. Materializada de educación técnica y la educación civil. Pero ya está dentro del programa. Pero de ahí a decir, mira, no es una derrota política. Eso es lo que yo te quiero decir. Es un debate sobre un tema que podrá haber aceptado. Pero si aquí no hay más ingresos en Chile, nadie va a poder dar nada más. Si aquí cuando Alejandro Guillé dice, voy a dar 900.000 empleos. Parece que estuviera en una feria libre licitando empleos. Si no han sido capaces de generar ni uno. Y ahora dice, voy a generar 900.000. Hay que llamar a Andrade de vuelta. Porque además se fue a Andrade. Si la derrota fue terrible. Andrade va a la casa. Que decía, arropemos un poquito al candidato. El otro, Guillá Girardi, que decía, es lo peor que nos puede haber pasado, Guillé. Hoy día está lamentándose de la baja de los votos que tuvo el PPD. Si el PPD tuvo un desastre electoral. Francisco Vidal, a propósito del PPD. No, no, pero no. No, pero hablemos del PPD. También. Yo te quiero decir, José Antonio. Cuando el INE dice que hay 600.000 desempleados en Chile. Te quiero hacer pregunta. Directo. Pero no es la lógica. Por un minuto, por un minuto, no me traté de terrorista. O sea, quiero hacer esta pregunta. Por un minuto. Pregunta que tiene que ver con tu participación, porque me llegó el acta. En la reunión multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Investigaciones en Retiro. FACIR, con el señor José Antonio Kass, en Nuñoa, el 27 de noviembre. O sea, el lunes pasado. Así es. Efectivamente, aquí están las Fuerzas Armadas en Retiro, sus organizaciones. Este es el acta, literal. Con miembros de la gremial de las Fuerzas Armadas. Y tú lo tenías en tu calidad de reservista, ¿no? No sé, pero me llegué igual. ¿Pero de cuál de las agrupaciones eres? ¿De la CONFAR, de la SUFAR? No, no. No estoy metido en ninguna, pero yo soy un oficial de reserva, ¿no? Ah, ya. Muy bien. Del ejército, más bien, de Schneider y Prats. Centro de Coroneles del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabinero, Unión de Cursos Militares, Cuerpos de Suboficiales Mayores. Con la presencia de las siguientes autoridades nacionales. Señor José Antonio Kass. ¿A la entera o a ir al público? No, no, no. Que la gente entienda quién están ahí. El almirante Jorge Arancilla, el coronel Cristian Laveg Galilea y el directorio de FACIR. Para no la entera, aquí hablaron, según el acta, antes que hablaras tú, el señor Vea, que entiendo que es presidente de FACIR. No, vicepresidente, Pedro Vea, el presidente de Alejo Riquelme. El almirante Jorge Arancilla y el coronel Cristian Laveg Galilea. En calidad de invitados. Exactamente. Ya. Quiero hacer tres preguntas, pero nos las quiero agrupar. Quiero que la respuesta sea sobre ellas. Ya, vamos rápido, sí, para que todo alcance a conversar, ¿no? Darle curso, porque esto es dinámico. Sí, sí, claro. Es que esto es muy importante. Yo quiero hacer, si tú participas de esta opinión en esta reunión, que dice lo siguiente. Todos los oradores, me refiero a los que hablaron, expresaron las dudas y desconfianzas que despierta el señor Piñera respecto de su actuar a favor o en contra del mundo militar. Toda vez que una vez ya mintió, y eso es difícil de asimilar. ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión? Bueno, lee lo que yo les contesté. No, 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 pero esa opinión de la gente. ¿Piñera le mintió al mundo militar o no? Piñera tuvo una apreciación distinta. Tú tómalo como quieras. No, 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 te pregunto a ti. Bueno, lo que yo te puedo decir es que yo no vivo del pasado, vivo del futuro. Y el futuro dice que yo fui a esa reunión a decirle, miren, ustedes confiaron en mí. Muchos de ustedes votaron por mí. No se pierdan. Alejandro Guillé es mucho peor que Michel Bachelet. Perdón, una consulta directa a ti. ¿Tú eres partidario de cerrar Punta Peuco? Tú. Yo soy partidario de que haya una cárcel segregada. No, no. ¿Eres partidario de cerrar Punta Peuco? Porque yo te estoy contestando directo. Yo soy partidario... El problema de Punta Peuco es el siguiente. Sí o no. No, es que... Perdón, tengo que argumentar. El problema de Punta Peuco no es que no sea una cárcel. Lo es. A mí me consta como Ministro de Defensa. El problema de Punta Peuco es el símbolo. Es político, no jurídico. Porque Punta Peuco se creó para poder encerrar a Conchera. Entonces la carga que tiene Punta Peuco tiene que ver con eso. Conchera se murió. ¿Tú eres partidario de cerrar Punta Peuco? ¿Sí o no? Yo soy partidario de cerrarlo, pero... Ya. Pero... Ahí está. Pero... Déjalo ahí, se dice. El coma, pero... No, no, no. Es que la vía tiene más... ¿Cuál es el problema de cerrar? Dile que sí, no más. ¿Cuál es el problema de cerrar? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero cuál es el... No te atrevís. La gente, la mayoría de la gente piensa que hay que cerrar Punta Peuco. ¿Y cómo va a haber gente que cometió crímenes atroces tenga condiciones mejores que los otros? El vocero tiene un vocero ahora. Ya. Segunda pregunta. Quiero saber si tú compartes lo siguiente. Ya, primera pregunta que te hice yo. Tú cerrarías Punta Peuco. Me dijiste... No obstante lo anterior, dice esta acta, nuestro gremio dé con preocupación la situación política del país, ya que existen solo dos alternativas de gobierno. La continuidad del marxismo en la persona de Guillé y, por consiguiente, la entrada directa a una dictadura marxista, estilo cubano-venezolana. Esa sería la opción de Guillé. O la otra, la recuperación de la democracia a través del gobierno de Sebastián Piñera. José Antonio Cáceres, ¿tú crees que este gobierno de Michel Bachelet es marxista y si gana Guillé, vamos a Cuba y Venezuela? Yo lo he dicho varias veces. Uno, la presidenta es socialista, pero tiene corazón comunista. Y te voy a decir que cuando ella corre a saludar y besarle el anillo a Fidel Castro o cuando va a Vietnam y le pone un flores a Ho Chi Minh, un asesino en serie, ella es socialista marxista. Y también te quiero decir que cuando llega Alejandro Navarro, el que tiró las monedas y ahora la está pidiendo de vuelta para financiar la campaña, y va y condecora Guillé y le dice, compañero, yo, el primer soldado de Maduro, vengo aquí a traerte el diploma de honor y a ponerte la medalla de servicios prestados de Nicolás Maduro. Alejandro Guillé, al recibir el apoyo de Alejandro Navarro, recibe el apoyo de Nicolás Maduro. Así. Entonces, ¿cómo no vamos a ir para allá si Alejandro Guillé ni siquiera es capaz de decirle, ¿sabe qué más? Mire, usted no me venga para acá. Usted es un tipo impresentable. Tiró monedas. Le da lo mismo con tal de recibir el apoyo. El otro que le dijo el narcotraficante, Marco Enrico Minami, va y le da el abrazo y Guillé no es capaz de decirle, oye, primero pídeme perdón, porque si me dijiste narcotraficante. Y Osandón, que le dijo reo por lindo a Piñera, ¿le pidió perdón? No tengo idea, yo no estaba en la reunión. Ah, no, porque como le estás pidiendo al otro lo mismo, sería razonable... No, yo estoy hablando de la imagen, yo estoy hablando de la imagen. ¿Es la misma imagen? No, no es la misma imagen, porque estaba ahí Osandón y aquí Piñera, los dos conversando. No estaban así, oh, grandes amigos, mentirosos, hipócritas. Eso es lo que es meo respecto de Guillé. Y Guillé es un falta de carácter. Y como no tiene carácter, al final va a ser manejado. ¿Por quién? Por Navarro y por el Partido Comunista. Si el Partido Comunista en este gobierno de Michel Bachelet tenía más fuerza que la nueva mayoría. Le podéis preguntar a Lewy. A Lewy se fue de vacaciones porque el ministro de Desarrollo Social, y le pregunto a todos aquí cómo se llama. ¿Tú sabes cómo se llama? Parraza. ¿Cómo se llama? Pero el nombre. Marco. Marco Barraza. Ya no sabía. Bueno, pero qué absurdo. Me acuerdo el apellido. Trabajaba en ICAN, lo conozco muy bien. Eso no es lo absurdo. Lo absurdo es que la gente, porque tú sabías el apellido, la gente no tiene ni idea de quién es. Y ese ministro, que nadie sabe quién es, destituyó por unas semanas al subsecretario interior. Y todo el mundo sabe quién es a Lewy. Todos. Entonces, ese es el poder del Partido Comunista. Por lo tanto, sí, yo concuerdo con eso. ¿Concuerdo? No, repítelo, por favor. Ya, sigue, oye. Démosle dinámica. Es que lo que pasa es que la declaración de eso es absurda. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú haces clase de ciencia política? Pero, Nicolás, perdona, yo soy el entrevistado, por favor. Pero que hablamos, ya, dale a la tercera, porque tenemos un poco de tiempo. Oye, yo lo único le pido, denme tiempo. Oye, la declaración es igualmente absurda. Sí, sí, vamos a conversar. Es igualmente absurdo cuando hablan de Sebastián Piñera como un retroceso. No, porque es un... Es igualmente absurdo. No, no, no. Cuando tú pintas blanco y negro... No, porque es un juicio político. Nicolás, cuando tú aceptas que la elección se pinte blanco y negro, y en eso te ha dado la verdad a Vidal, tienes que aceptar que otros también la pinten blanco y negro. A mí me asusta, termino con esto, a mí me asusta, me asusta profundamente que gente de la Fuerza Armada hace poco piense así. Me asusta porque puede ser que los actuales miembros de la Fuerza Armada que fueron formados por esas personas, piensen así, piensen así. Es una locura, es un problema, es ignorancia política total, y me preocupa que tengan en la cabeza ese tipo de cosas. Nicolás, ¿te puedo decir algo? Me preocupa por el país, honestamente. La parte de los que están pintando en blanco y negro la nación, y te molesta que otros la pinten igual y justamente... Me gustaría tener en Chile una Fuerza Armada democrática formada en los derechos humanos y formada en un conocimiento razonable, que tenga sus opiniones políticas, pero que tengan pensamientos razonables de lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Esto es ignorancia y es preocupante. Nicolás, dos cosas. Pero yo no terminé nada. El Estado soy yo, me estaba preguntando, y esas son las fuerzas más en retiro. Sí, que seguramente... Retiro. Por eso lo dije. La mayoría de ellos tienen más de 65 años. Lo dije, lo dije. Ya, ahora sí, Francisco. Ocho, pero yo te lo digo sin agresividad. Yo tampoco. La gente te eligió en esta acta, dice que tú vas a ser el representante de ellos, dicen ante el futuro presidente Piñera. Aquí. ¿Qué le vas a... Si eso es así, yo estoy peleando para que no sea así, ¿qué le vas a pedir tú al presidente Piñera sobre este mundo? A ver, lo primero es que no cierre Punta Peuco como lo querés cerrar tú. Y si tú lo cierras, lo vuelve a abrir. Ya. Lo segundo es que la gente... Y las dos cosas ha dicho que sí. Sí. Lo segundo es que la gente que ustedes tienen encerrados en colina, se pasen a Punta Peuco. Lo tercero es que las personas que ustedes no quieren liberar, aunque tengan Alzheimer, y a ti te debería dar vergüenza siendo reservista, queden libres, porque está preso el cuerpo, no la mente. Lo cuarto es que también te debería dar vergüenza, porque lo dijo el juez Garzón en Chile, que nadie merece morir en la cárcel. Nadie. La gente no muere en la cárcel. Cuando están... En general, cualquier persona que está en la cárcel, lo que pasa es que cuando está muy enferma, lo llevan normalmente a un hospital. Francisco. ¿Tú crees que es razonable que una persona, en los últimos tres días, sea trasladada al hospital, sea engrillada y muera engrillada? Si tú me dejas dar mi opinión, yo soy partidario. No ahora, desde siempre. Que toda persona mayor de 80 años cumpla su condena con arresto de homicidio total. Bueno, gracias. Porque eso ya es un avance. No, siempre. Ya, está bien. Pero eso nunca se plasmó. No, ahora hay que pasar... Hay proyectos legislativos que van a hacer. Ojo, pero José Antonio, pero hay situaciones particulares. Yo no se te voy a tomar la palabra. Sí, no, esa es mi opinión. Ya, te voy a tomar la palabra. Es mi opinión. Me encantaría que fuera a los 75, pero ya, a los 80. No, anda, no. Ya, a los 80... Pero no lo encuentro personal. Ahora, esto es... ¿Por qué se hace complicado? ¿Por qué? En el tema de la edad. Porque hace un año entró, después de 40 años, condenado, no sé, a 10 o 20 años, el ex coronel Sergio Redondo. Entró con dos cánceres y la señora se murió. Entonces, la mirada humanitaria es válida en ese caso. Pero la justicia se demoró 40 años en condenarlo. ¿Condenarlo por qué? Que es muy importante que la ciudadanía sepa. Era el de la caravana de la muerte. 62 personas fusiladas y descuartizadas. Pero yo igual me cumplo la razón humanitaria. En la medida que la condena se cumpla. Finalmente, desde el mundo nuestro, debiéramos dar una lección a los que fueron inhumanos de darle una razón humanitaria. Porque descuartizar a alguien y sacarle los ojos como fueron los prisioneros de Antofagasta es inhumano. Pero al final de este intercambio tengo una cosa por mi carácter de reservista del ejército y ex cadete. Conocí un par de compañeros tuyos. Sí. ¿Es cierto que protestabas en contra de Allende en la calle? Sí, no. Yo fui militante de la Juventud Nacional y en la calle. ¿Cómo se llama esta brigada? No, no. De eso no lo alcanza a ser. Pero el 11 de septiembre tú celebraste. El 11 de septiembre tú celebraste. Te pedí el golpe. Te celebré. Te celebraste. Te pedí el golpe. Era un asado. No, no. Un asado no. Ah, sí. Pero si tengo amigos tuyos que dicen, oye, dile a Pancho Vidal que cómo estuvo el asado el 11 de septiembre. Claro, yo fui uno de los jóvenes ingenuos de Juventud Nacional que apoyamos el golpe escuchando a la derecha y a mis dirigentes entre ellos a la manja Luis Gózzi y Sergio López Harpa que es el bando número 5. El bando número 5 son 20 razones para justificar el golpe. 19 no las cumplieron salvo el derecho a propiedad. Ahí está la trampilla. ¿Usted te cuenta cuándo de eso? ¿El año 74? ¿74? ¿Cuándo entró a la universidad? No, 74. Debo haber sido el primero ex derechista que se pasó en la oposición contra Pinochet. Pero quiero la reflexión final, José Antonio. Podemos tener discrepancia pero sígueme mi argumento. Yo soy un obsesivo para que las fuerzas armadas en una república democrática sean patrimonio de todos los chilenos. Y creo que le hace daño. Te prometo que siempre lo he pensado sobre todo en tu campaña cuando escuchaba esto. Le hace daño y se los dije a todo esto el jueves pasado a los generales y almirantes en retiro nuevo que me invitaron no, a generales y almirantes recién ascendidos que me invitaron a darle una charla junto con Víctor Pérez. O sea, en funciones. En funciones. ¿Y una charla sobre qué? Estaban en funciones sobre las estrategias y la fortaleza y debilidad de la seguridad nacional. Entonces, se los dije a ellos. Tengo testigo a Víctor Pérez senador de la UDI al lado que coincidió conmigo. ¿Qué les dije a los generales nuevos y almirantes? Que es imprescindible y de eso te lo pregunto porque que las fuerzas armadas no estén asociadas a un sector político. Es parte de la fortaleza de las instituciones permanentes. De acuerdo. Ahora, la historia reciente vinculó a las fuerzas armadas con un sector político. Y por lo menos todo mi esfuerzo público es convencer al resto de los chilenos al frente amplio en este caso de que vean a las fuerzas armadas como un patrimonio del conjunto de la sociedad y no de un sector de la sociedad. Entonces, por eso es que creo que esta acta entendiendo las razones que se tienen en este grupo le hace un daño a las fuerzas armadas activas porque además José Antonio tú sabes igual que yo que las familias militares existen. No me refiero a los retirados. Te aseguro que la mitad de esta gente que firmó esta acta tiene a sus hijos yernos nueras en servicio activo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo tú y yo en función del tú dices Chile está primero para mí también Chile está primero y una institución permanente tiene que ser lo más representativa de todos los chilenos. Yo en eso suscribo plenamente pero también tú vas a tener que suscribir conmigo que esas personas que están en retiro tienen a muchos compañeros que han sido condenados por presunciones no todos son lo que tú dices. Hay muchos que dicen estaban en el lugar y fueron condenados. Entonces, también ustedes tienen un rol y ese rol es no seguir en este concepto de la venganza. Si justicia es justicia pero cuando hay venganza tú tienes que ayudar a que eso no ocurra. Tú tienes que decir mira este señor que tiene Alzheimer no corresponde que esté ahí. Tú tienes que decir por eso pero es que eso tienes que decirlo públicamente porque al final ellos se sienten arrinconados pero es que tú tienes un rol tú eres un líder político tú fuiste ministro de la presidencia de Bachelet. Entonces, ¿dónde está tu rol? A nosotros te echamos de menos en el gobierno aunque tú no lo creas porque eras una persona que por más allá de que nos da y nos da y yo me decía prendía la tele y sale Vidal ¿cómo nos defendemos? Bueno, pero tú cumplías un rol lo cumpliste con los deudores habitacionales porque tú también tratabas mucho con los deudores habitacionales yo toda esa historia la conozco pero cumplías un rol positivo y eso hoy día se perdió no está entonces ¿dónde quedó esa concertación que fue reemplazada por la nueva mayoría? Eso es lo que yo reclamo si la concertación nosotros llegamos a muchos puntos de acuerdo pero con la nueva mayoría es imposible nosotros llegamos a la Comisión de Educación con esta nueva mayoría y perdíamos todas las votaciones 8-5 y llegamos a aporte yo al final me salí le dije a Jaime Beló ¿sabes qué sigue tú? porque yo me cansé llegamos a argumentos estudiamos, trabajamos, presentamos nos dicen los de la concertación oye, qué buena idea y después ¿quién decidía? la Camila Vallejo entonces eso es lo que yo echo de menos y eso es lo que nos lleva a veces a esta situación donde yo me salgo de Chile Vamos y digo yo voy a representar a un grupo de personas que no es menor si votaron 500.000 personas un poquito más por mí con todo todo en contra que no juntaba las firmas que los diarios no lo pescan que la encuesta todos los lunes yo tenía que explicarle a mi gente por qué estábamos en el 3% y él decía no, si no estamos en el 3% y la mística siguió siguió hasta que llegamos casi al 8% pero te echamos de menos Francisco Ahora José Antonio Caso volviendo al tema de la campaña ¿dónde debiera ampliar su base electoral Sebastián Piñera? Hoy día Felipe Cas dice Piñera debiera apostar a que crezca la derecha liberal que sea parte de su legado político Lo primero que tiene que hacer es conquistar los 500 y tantos mil votos que tengo yo ¿no están seguros de esos votos? O sea, yo estoy haciendo lo posible yo he viajado por todo Chile una cantidad de kilómetros que ustedes no se imaginan moviendo a las personas porque hay gente que está celebrando todavía el ganado y hay otros que están llorando las pérdidas y viendo cómo van a bajar las deudas Entonces yo llegué a puntar en Arica al día siguiente o sea, hice puntar en Arica en dos días para decirle oye, los que están tristes sacúbanse la pena empiecen a trabajar los que están alegres dejen de celebrar y pónganse a trabajar y además unámonos y yo tenía así derecho para decirle unámonos y hagamos cosas prácticas aquí más que mucho diario consigamos apoderados de mesa más que muchos diarios consigamos el uno más uno o sea, cada persona que nos está viendo y que votó por mí ojalá consiga un voto más de alguien que no fue a votar y que los que votaron por mí más los que votaron por Piñera se decían a ser apoderados Pero la percepción que tiene es que no todos los que votaron por usted van a votar por Sartén Piñera? No, yo creo que la mayoría yo diría que más del 90% porque yo me aplicaba a fondo yo no soy de esos que va, se saca la foto con Sartén Piñera y le dice oye, ya bien, aquí estoy todo mi apoyo y se va de vacaciones no, no, yo al día siguiente partí a recorrer Chile para decirle a las personas que esa no era una foto de cortesía era de verdad y por eso estoy ayer lo que les decía se me olvidó de saludar al alcalde que Nayel de Curanilagüe también que me despedí de ayer muy tarde yo en estos dos días estuve en Chillán en Los Ángeles en Concepción en Curanilagüe en Coronel en Lota y volví allá a la 3 de la mañana y mañana salgo de nuevo y ahora tengo un asado en mi casa un asado una lomito nada con 100 mujeres que me ayudaron para decirle oye, pongámonos las pilas todo va a ser apoderado todos mis hijos van a ser apoderados yo lo que no quiero es que nos roben la elección con ese típico fraude el lapicito donde aparece un bote que tiene un puntito y después le marca el tuyo y la señora no se fijó en el puntito y ahí hay nulo ¿y usted cree que pueden robar la elección? pero de todas maneras qué irresponsables que son pero es cosa de ir a las mesas de votación y ver el desorden son cuántas veces yo he sido tú fuiste presidente de la fecha sí ya tú fecha del centenario así es dejó una deuda de 120 millones de pesos así es ¿por qué la dejaron? ¿por qué? no, porque fue la fiesta del Estadio Nacional hicimos una fiesta y no fue mal 120 millones se me dice irresponsable él que era presidente de la fecha dejó un hoyo en la fecha de 120 millones pero estamos hablando de un tema de fraude electoral que es bastante más grave ¿es un fraude de plata pública? pero estamos hablando de un tema de fraude electoral de una elección presidencial en base a qué perdón es que me parece importante aclarar este tema en base a qué información usted dice que pueden robar esta elección en Más Paraíso el CERVEL reconoce que hay un 24% de las mesas descuadradas una de cada cuatro mesas descuadradas entonces dime qué pasó con los apoderados de esas mesas no sabían sumar yo te invito a ver las actas donde uno reclama y cuando se dice que un voto es nulo tú los votos los tienes así ¿no es cierto? y cuando en este voto y la persona no se da cuenta hay un puntito y tú marcas aquí por Sebastián Piñera por ejemplo está ahí y un puntito eso cuando hay un apoderado malintencionado dice que es nulo bueno de esos te puedo mostrar 15 20 y creo que eso trampa yo lo único que pido es que los apoderados cambien su pega y sea transparente es mucho más fácil si con dos votos que con ocho porque con ocho el desorden es total había chiquillos que contaban los votos en el piso en el piso pero eso puede ser alterado para cualquier de los dos lados para los dos lados yo quiero transparencia transparencia por eso estoy pidiéndole a la gente que se inscriba de apoderados nosotros necesitamos 44.000 apoderados pero cuando usted habla de que se pueden robar la elección está responsabilizando en el fondo a un sector de tener la intencionalidad yo vi un chiquillo que agarró una urna yo vi un chiquillo que agarró una urna lo vio todo Chile que agarró una urna y se iba yendo y después como excusa dice mira en realidad parece que me hizo mal la droga el trago no tengo idea y la devolvió mira y ahí está todo Chile lo vio el CERVEL ahora reconoce que hay 24 firmas el CERVEL lo que hace es sortear a las personas el CERVEL no tiene una persona por mesa por eso los comandos tienen un rol fundamental que es tener apoderados todos los que fueran apoderados míos van a ser apoderados de Sebastián Piñera y estamos pidiendo más la meta que al menos nosotros nos pusimos es llegar a poner no sé nosotros 10.000 apoderados es decir usted cree que no hay garantías para la próxima elección presidencial no no yo no digo eso digo que es la última no porque está diciendo que se pueden robar la elección va a depender de nosotros la transparencia no de las instituciones depende de nuestros apoderados de los tuyos de los míos porque claramente las personas que estaban ahí no todas hicieron bien su peso yo encuentro que son increíbles ya lo contesté el nivel no fue un fraude eso es bien importante el nivel de ¿dónde quedó la plata? el nivel no fraude significa que no se robó uno hace una apuesta no le funciona era todo transparente ¿quién pagó la universidad? la universidad de Chile todos los alumnos de Chile pagaron tu deuda de 127 millones de pesos no era solo mi deuda no creo que sea el tema de discutirlo pero en cualquier y yo soy muy transparente están todas las actas hizo todos los discursos pero faltan no hubo fraude yo creo que es bien importante primero notar dos cosas una que hay cuando uno empieza a hablar de que la elección se va a robar es porque tiene miedo que va a perder eso es lo primero ahora lo segundo voy a hablar yo ahora ahora lo segundo es que a mí me parece que uno ve la historia de Chile la historia de Chile y en la historia de Chile los que han hecho trampa en elecciones es principalmente la derecha ¿qué dice eso? el cohecho que hacían está súper documentado está súper documentado la historia y por último ¿dónde robó el voto? me parece sumamente me parece sumamente irresponsable el tema de robar no puede ser una consulta tú dices tienen temor a perder ¿tú vas a ganar? ¿tú vas a votar por Guille? yo prefiero que pierda Peñera ¿pero tú vas a votar por Guille? estoy 80-20 no, no, no pero sí di lo que vaya a ser no, no lo tengo decidido y como muchas personas de Frente Amplio ¿y de qué depende tu decisión? depende depende de las cosas que haga Guille y tenéis claro que si tú no votas una de esas cosas ellos ganan eso es el Frente Amplio no se achan a decir las cosas como son no, no porque nosotros tenemos tú eres un dirigente político tú conoces a Guille conoces la historia de Guille no lo conozco personalmente conoces la historia política dije de Guille sabes lo que es te estoy mencionando lo que dijeron tus líderes Boric es un servidor pasado en Copa Nueva él dijo que no iba a llamar a votar por Guille tú Nicolás Grau ¿qué vas a hacer? yo no voy a llamar a votar por Guille tal como lo ha hecho otra cosa es lo que haga en mi votación y a lo que a mí corresponde la votación me siento más actualmente me siento más cercano a votar por Guille por Anular pero una cosa que estoy pensando y creo que es muy razonable la gente la gente del Frente Amplio la gente del Frente Amplio tiene todo el derecho no porque hay gente que decidirá eso a votar y es muy importante los gestos que hagan Guille en esta semana es muy razonable nosotros hicimos es que por eso mi primera pregunta nosotros hicimos una campaña hicimos una campaña basada en ideas y en la medida que esas ideas se acerquen van a más personas van a votar porque no hay ningún problema en eso lo raro lo raro es que uno un día llama a una persona que es reo por lindo y lo trata de delincuente y después llama a votar por él eso es lo que la ciudadanía no entiende o lo raro es que lo de Marco Enrico Minami me parece igual no entendible para las personas que lo que hace Sandoz y lo de Navarro de tratar una persona oye si cuando uno lo que está en juego acá cuando uno dice que una persona es delincuente ¿cómo va a querer que esa persona sea presidente de la república? oye espérate ¿y qué opinas tú de lo que ocurrió en San Ramón? ¿qué pasó en San Ramón? con el alcalde y los operadores políticos y los operadores ah en San Ramón lo de ahí no me parece impresentable ¿y tú crees que Alejandro Igué debería haber dicho algo? yo creo que tendría que haber dicho algo yo no creo que sea narcotraficante no creo que esté ligado al narcotraficante sino que creo que tiene que haber dicho algo estoy de acuerdo yo reclamé otra cosa yo dije mira tus firmas fueron reunidas por este señor que además reconoce ahora una declaración en el diario que le costó mucho y quisieron muchas cosas para conseguirla y Alejandro Igué en silencio bueno ese es tu candidato entonces yo te recomiendo que te inclines al 80% que te dicen no votar por Igué no 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 dije 80% a votar por Igué 20% anular eso es lo que dije al revés al revés como lo dijo Gonzalo pero para poder respetar los turnos si mira tranquilo Pancho que va a votar por Igué así que no te preocupes ahora un punto aquí respecto de nuestro invitado no escuchándolo escuchándolo yo me llevo a 90-10 cuando escucho a Jorge Caz eso me pasa yo creo perdón usted me hace un favor basta que emita los opiniones para que alguien se convenza más Gonzalo Miller estamos aquí yo nunca te he dicho Jorge no perdón me equivoqué lo retiro totalmente lo que creo es que la mejor es el problema de ustedes la mejor campaña de Igué es este hombre haciendo su intervención hablando de marxismo y todas esas cosas pero ustedes tienen que hacer un poquito más mira Nicolás Grau tú eres un elector tiene que tiene que hacer su jugón porque no va a bastar no va a bastar pero bueno Nicolás quiero que me digan dónde están los 120 millones oye José Antonio Caz yo te conozco mucho después de la elección uno puede concluir lo conversábamos con Cecilia hay un nuevo liderazgo en Chile Vamos hay alguien que está haciendo la manera de una cosa distinta de alguna manera también lo reconocía en términos de la lógica de debate Nicolás recién en términos de plantear frontalmente tu alternativa ser bastante directo no pestañear antes de contestar digamos como muchos candidatos sino que es frontal con la verdad con lo que se cree y eso con lo que se cree no con la verdad que es distinto con la verdad con lo que se cree y con lo que se cree yo sé que algunos no creen en la verdad pero bueno lo importante es que eso causó una impresión en el electorado y tú reaccionaste de una manera que me parece honesta cuando dices ¿sabes qué? yo no solo me puedo sacar la foto y entregarle mi apoyo endosar mi apoyo porque al igual que el Frente Amplio tiene una lógica de decirle nosotros no estamos en control de eso tuvimos un discurso que convocó a un 8% 500.000 más de 500.000 casi 600.000 personas el discurso los convocó y resulta que tu reacción fue salir a recorrer Chile desde Arica Iquique Curanilau Elota ¿por qué? porque claro porque ese discurso de alguna manera necesitaba un empuje para poder concretarse en apoyo a esa ciudad en Piñera y lo que uno ve lo que uno ve es que y esa es mi pregunta para ti en el Frente Amplio hubo un discurso que a pesar de que ahora están como primos hermanos fue muy duro con el actual gobierno un discurso muy crítico de alguna manera fue un discurso competitivo en términos del rechazo frente a la nueva mayoría en las ideas sí en las ideas pero crítico pero crítico de la idea para un elector no politizado veía que había dos discursos muy parecidos de rechazo diferencia en las soluciones pero de rechazo hacia el actual gobierno y por eso claro uno dice y tú dices este fue el fracaso del actual gobierno claro porque se le abrió el abanico hacia muchas alternativas de rechazo hacia lo que estaba haciendo Sebastián Piñera hoy día ¿por qué tendría en una antigua lógica de izquierda a derecha decir los votos del Frente Amplio están muy lejos y renunciar a ello? ¿no crees que tiene sentido ir no a Nicolás Grau porque Nicolás Grau ha votado toda su vida por la concertación y por la nueva mayoría sino que ir abajo al elector al elector en segunda vuelta no votaste por Michel Bachelet la primera sí la segunda no ¿ah votaste en primera vuelta? no la primera elección de Michel Bachelet la segunda vez si votaste la primera vez era un elector tradicional de la concertación en segunda vuelta voté por Tomás Hitch y después voté por Bachelet la pregunta ¿por qué si en una lógica la misma razonamiento que haces tú respecto de tu electorado ¿por qué no hacerlo respecto del Frente Amplio? ¿por qué no ir a buscar a electores que estaban descontentos de lo que estaba haciendo el gobierno y que de alguna manera están buscando una solución? en distintas maneras fue un voto de rechazo al gobierno parte de lo que es el voto amplio claro hay un voto ideológico hay gente que tiene muy ideológica una construcción y eso lo conversábamos al principio hay una ampliación hacia ocho electores a ese elector no tan ideológico no tan de izquierda porque yo no me apuraría tanto en decir que el elector del Frente Amplio es un elector de izquierda basta ver en la quinta región como mucha gente que en la elección anterior votó por Sebastián Piñera en esta votó por el Frente Amplio en alguna alternativa ¿cómo se hace cargo de eso? lo primero es decir que es increíble la votación que obtuve en Lota por ejemplo que era como la cuna de la izquierda 20% y hay mucha gente de izquierda porque ahora tú en Lota que me decías mire yo era de izquierda nunca pensé que iba a votar por alguien de derecha y ahora estoy votando por usted porque la izquierda me empujó en el tema valórico a votar por usted y yo estoy reforzando esos votos y haciéndole mire siga si ya confío en mí una vez confío de nuevo y en lo del Frente Amplio yo creo que el 50% de la votación de Beatriz Sánchez es un voto PP un voto de protesta y otro populista el voto de protesta es ese voto que dice yo no voy a votar por ese señor Guille no voy a votar por el sistema pero frente al riesgo país de que el país siga cayendo estoy dispuesto a votar por Piñera y el voto populista es por las promesas que se le hacen de decir oye mira vamos a terminar con la FP vamos a dar gratuidad universal sin y pues es populista porque no hay ningún respaldo técnico detrás de eso o sea si alguien me dice dónde está la plata está el cálculo te puedes leer el programa la última 10 páginas te lo preguntaron a Beatriz Sánchez 20 veces y nunca sabía de un número está la página lo puedes leer sí el impuesto los súper ricos mira todo lo que tú quieras Macri está bajando los impuestos la gente se está yendo con las inversiones a Perú o sea el mundo globalizado hace que las platas se vayan donde la gente va a ganar es razonable que tú no creas que hay que subir los impuestos yo entiendo eso pero lo que no es razonable es decir esa es tu monstruo política está muy bien pero nuestros cálculos están pocos nuevos no es nuevos ni bajar los impuestos ni seguirlo la Fundación Sol que es uno de los referentes sostiene cualquier cosa y nada se sostiene o sea es como decir mira yo creo en el ex ministro de Hacienda Arena que decía júzgueme por mis resultados y ahí está fundado un organismo internacional en una declaración diciendo que Guille es la gente del marxismo internacional hablando de cosas que no tienen ningún sentido pero por favor yo lo que estoy diciendo es que Alejandro Guille es una persona sin carácter con mucho menos carácter que Michelle Bachelet y se va a inclinar a quien lo tironee más yo diría el que más tironea al Partido Comunista el que tironea más es Nicolás Maduro a través de Alejandro Navarro que se debe haber financiado completo con la batalla porque no tengo idea de dónde sacó toda la batalla para hacer la campaña no tengo idea y es una persona que no es capaz de decirle a otro que le dijo un narcotraficante nada nada o sea es una persona sin carácter y eso es lo que al final lo hace manejable pero lo que tú planteas yo diría de todas maneras si en Maipú en Puente Alto donde el Frente Amplio sacó muchos votos bueno hay que ir a decirle a las personas ¿qué quiere usted? si usted le llega a creer a esto yo creo que hay muchos votos de protesta incluso en el Barrio Alto gente que votaba Beatriz Sánchez que era como para darse un gustito ¿saben qué más? chao con todos porque la gente no le crea a nadie a nadie por eso mi discurso empezó a tomar un calado distinto porque a mí me dijeran lo que me dijeran yo estuve en un programa en un programa aquí en un canal vecino donde llegan las niñas del MILF y al final a mí me tenían que cortar porque la extensión que se generó porque una niña me dijo no es que tú eres un loco y le dije yo no te voy a aceptar que me digan loco y después con otras preguntas que al final la Diana Boloco estaba ventecito yo le dije le di un bochorno porque yo no voy a ceder cuando hay una discusión para pasarme a un tema más simpático yo voy a terminar de cerrar ese capítulo y después me pasaré al tema más simpático y eso esa forma directa de decir las cosas ha ido calando en un grupo de personas que ahora será un 8% pero yo creo que puede seguir creciendo usted cree que gente que votó por Beatriz Sánchez que tenía dentro de su programa el fin de las FP educación gratitud universal puede votar por Sebastián Piñera mira la mejor muestra de que la gente cambia es Michelle Bachelet nadie leyó el programa Michelle Bachelet y cuando vieron lo que era la práctica todo el mundo se fue en contra si este gobierno fracasó y lo que está haciendo la presidenta es inaceptable está haciendo campaña política abiertamente por Alejandro Guille eso ya es terminar con la institucionalidad de este país si no debería mandar ningún proyecto más al Congreso si los diputados que se van Andrade, Ojea, Melo, León Morano, Fuentes deberían decir yo no voy a legislar más si la gente me rechazó pero eso corre para todos entonces todos deberían ¿sabes qué? yo creo que después de lo que estoy viendo hoy día debería haber un receso legislativo cuando hay un cambio tan radical como el que hay ahora porque hay un cambio radical si usted también tiene harto más votos y no comparten nada con el señor Ojea con el señor Andrade con el señor Melo nada entonces hoy día siguen legislando personas que no tienen ninguna autoridad electoral porque los barrieron Cecilia Pérez nos queda poquito José Antonio yo estaba pensando mientras tú hablabas y las preguntas sobre todo que te hacía Andrea al principio de este apoyo genuino rápido que hiciste al presidente Cazán Piñera el mismo domingo y finalmente desde el comando y lo hemos hablado con tanta gente hacia ti solamente de agradecimiento y una valoración hacia tu generosidad impresionante que cala para lo que viene los desafíos que vienen dicho eso una pregunta ¿cómo tomas tú las denuncias de intervención electoral que ha hecho este gobierno? recién decías lo que ha hecho la presidenta es impresentable ellos han defendido de que tienen que defender el legado la obra que es lo más soberbio y yoyoista que existe en el mundo y dejo lejos de poner un acento algo que no es propio que es impropio en democracia siguen cometiendo lo que uno pudiese pensar que es una revancha o venganza incluso en el lenguaje que tú decías fíjate que ayer nosotros recibimos la denuncia de Miguel Ángel Méndez que es sobrino del Obispo Méndez de la Iglesia Evangélica el único funcionario despedido del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia ¿por qué? por ser parte del Consejo Ciudadano Sebastián Piñera eso es democrático eso es aceptable es absolutamente inaceptable y yo me encantaría que Francisco Vidal que es una persona seria en esto levante la voz también si aquí cuando se dice oye mira nosotros cuidamos la democracia la república y ustedes alegaban siempre contra las leyes de amarre de Pinochet y ustedes las reclamaban bueno ¿y qué está haciendo la Presidenta ahora? está tratando de hacer lo mismo si es una vergüenza no tiene ninguna comparación creo que la Libia andaba a tratar las cosas o sea decir que va a haber un robo de la votación después decir que un parlamento electo termine legislando en tu último minuto es lo mismo que leyes hechas por una dictadura que estaba matando a los opositores no puede haber tanta liviandad en el debate no puede haber ¿sabes lo que pasa? hay que ser más serio hay que ser más serio no dicen muchas cosas con mucha 120 millones de personas no los he perdido y si lo hubiese perdido le habría pagado yo no le habría pedido la plata a la universidad dicen muchas cosas con mucha liviandad ¿pero mentira lo que estoy diciendo? no pero es una es una cosa no los he perdido he criticado que hay un ataque de eso estoy diciendo que las otras cosas se le llaman es sumamente bogotero cuando el gobierno usa las urgencias legislativas porque las usa y abusa de ellas yo no tengo problema que sigan legislando pero en el track normal pero cuando la presidenta dice ¿saben qué más? a este proyecto le voy a poner urgencia inmediata eso no tiene nada que ver con la dictadura eso es una dictadura legislativa por eso yo los traté de terroristas legislativos bien se nos acabó el tiempo intensa la discusión pero le agradecemos por supuesto siempre a nuestros invitados José Antonio Caso yo espero que muchos votantes de Beatriz Sánchez hubieran visto este programa muchísimas gracias a cada uno de nuestros panelistas y a ustedes por supuesto en sus casas que tengan un lindo día Ese día gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.